Los bomberos, pasando en doble línea amarilla, muy bien, ahí está, con las balizas prendidas, no son del bolsón, no son de la zona, así que no creo que vayan a una emergencia. Muy bien los bomberos, a ver si podemos ver de dónde son. Coronel Dorrego, lo llaman a los aires. Coronel Dorrego, muy bien, ahí está, otra vez, dale bomberos, muy lindo. Bomberos, eso es bueno, y adelante va el Plan Nacional de Manejo del Fuego, ahí estamos.